Por los artículos 41, fracción 4ª de la Constitución Política del Estado, 12 y 14 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, los integrantes de la Mesa Directiva de la Diputación Permanente de la 63ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado, diputados Octavia Ortega Arteaga, presidenta Ana Cristina de Desma López, vicepresidenta y Juan Eduardo Robles Castellano, secretario. Presidiremos en principio esta sesión solemne de instalación para el solo efecto de proveer lo necesario para que los diputados electos a integrar la 64ª Legislatura elijan de entre sí en escrutinio secreto y por mayoría de votos emitidos en cédulas a los diputados que deberán funcionar e integrar esta Mesa Directiva durante el primer año de ejercicio constitucional, comprendido del 5 de noviembre de 2016 al 4 de noviembre del 2017. Diputado secretario, sirvase dar lectura al informe sobre la documentación relativa a los diputados electos, las credenciales de identificación y acceso de los mismos y la lista completa de los legisladores que integrarán la 64ª legislatura, que en términos de lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, el ciudadano licenciado Antonio Ramón Rodríguez Vázquez, secretario de Servicios Legislativos en funciones de secretario general del Congreso del Estado, ha hecho entrega a esta Mesa Directiva de la Diputación Permanente de la 63ª legislatura. Con el fin de comprobar el coro, solicito a la Secretaría se sirva a pasar lista de asistencia a las y a los diputados electos. 64ª legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, primer año de ejercicio constitucional, sesión solemne de instalación. Lista de asistencia. Arenas Martínez José Roberto, Benítez González Vicente Guillermo, Buganza Salmerón Gerardo, Carena Sandoval, Eva Felicitas, Callejas Roldán Juan Nicolás, Copete Zapot, Yasmín de Los Ángeles, Cruz Malpica Amado Jesús, Su Coloco Feito Teresita. Cada presidenta, informe usted que asisten 50 diputados. Hay coro, se inicia la sesión solemne de instalación. Conforme al siguiente punto del orden del día, procedemos a la elección de los integrantes de la mesa directiva de la 64ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que funcionará durante el primer año legislativo comprendido del 5 de noviembre de 2016 al 4 de noviembre de 2017. Por lo que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 98 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, solicito al diputado secretario, se sirva a mandar a distribuir las cédulas entre las diputadas y diputados electos para la votación correspondientes para la votación correspondiente e informe a esta presidencia del resultado. Diputada presidenta, informe usted que habiéndose realizado el cómputo de la votación, existen 29 votos proponiendo a los ciudadanos diputados electos María Elisa Manterola Sáenz como presidente, Dulce María García López como vicepresidente y Regina Vázquez Saúd como secretaria. Con base en el resultado de la votación emitida por la Asamblea, esta presidencia de la Diputación Permanente de la 63ª legislatura declara que la mesa directiva que funcionará durante el primer año legislativo de la 64ª legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, comprendido del 5 de noviembre del año en curso al 4 de noviembre del año 2017, queda integrada de la siguiente manera. Presidente María Elisa Manterola Sáenz, vicepresidente Dulce María García López y secretario Regina Vázquez Saúd. Habiéndose efectuado la elección de los integrantes de la mesa directiva de la 64ª legislatura, esta mesa directiva de la Diputación Permanente de la 63ª legislatura del Congreso del Estado da por concluido sus trabajos previstos en los artículos 41, fracción 4ª de la Constitución Política Local, 12 y 14 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, por lo que se decreta un receso para que podamos abandonar este recinto legislativo solicitando a los diputados electos que han sido designados integrantes de la mesa directiva de la 64ª legislatura pasen a ocupar su lugar en este presidio. Gracias. Se reanuda la sección solemne de instalación. En término de lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz, de Ignacio de la Llave, y la Constitución Política del Estado de México. Si así no lo hicieran... Ciudadanas, diputadas y diputados electos para integrar la 64ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Veracruz, de Ignacio de la Llave, pregunto a ustedes, ¿protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz, y la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz, y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mirando en todo por el bien del Estado? si así no lo hicieron y que el pueblo se los demanden. La sextagésima cuarta licitatura del Honorable Congreso de Veracruz de Ignacio de la Llave, hoy sábado 5 de noviembre de 2016, siendo las 11 horas 47 minutos, se declara legalmente constituida y asimismo abre su primer periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio constitucional. Señores invitados, su petición legalmente en duda no preferente. ¡Joderna! 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 Del Poder Legislativo y conforme a lo dispuesto por el artículo 15 de la propia Ley Orgánica del Poder Legislativo, esta presidencia a mi cargo designa a los ciudadanos diputados. Cinthia Amaranta Lobato Calderón, Eva Felicitas Cadena Sandoval, Luisa Ángela Soto Maldonado, Sergio Rodríguez Cortés, Manuel Francisco Martínez y Ernesto Cuevas Hernández, para que comuniquen al ciudadano Flavino Ríos, gobernador y ligerino que cantaron la elección de la mesa efectiva de la 64ª Legislatura denominada por el Estado de la Cisla 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 de la Cisla. Y a los diputados, Ingen, Remetería Molina, Daniela Guadalupe Griego Ceballos, José Roberto Arenas Martínez y José Cris Sánchez, Rodrigo García Escalante y Fernando Curi Curi, para que hagan lo propio con el ciudadano licenciado Alberto Sosa Hernández, presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado.